Esta mañana ha sido enterrada la escritora francesa Simone de Beauvoir fallecida en París el pasado lunes, tenía 78 años. Autora del segundo sexo, pasó 50 años de su vida junto al padre del existencialismo Jean-Paul Sartre, del que se acaba de cumplir 6 años de su muerte. Ambos son dos figuras clave en la cultura europea contemporánea. Algo contradictoria, eso sí, su vida con su pensamiento. No sabemos si Simone de Beauvoir encontró una muerte muy dulce acogiéndose al título de una de sus obras. Quizá para romper definitivamente con lo clásico, para soltar definitivamente amarras con lo que la tradición mantiene como hecho evidente, ella escribió que cuando le llegara la muerte no se encontraría con él. La pareja, con la desaparición de ella, ha quedado en el recuerdo, en la historia. Ella, Simone, escribió en un libro sobre los últimos días de él, Jean-Paul, que su muerte no lo reuniría de nuevo. Ya ha sido hermoso, escribió, que nuestras vidas hayan podido acordarse durante tanto tiempo. Al revés de las historias de amor habituales, estos amantes del siglo XX, creadores de una época, de una escuela, y de una cierta manera de entender la vida, no pensaban, en coherencia con sus ideas, volverse a encontrar de nuevo más allá. Claro que jamás, y eso bien puede decirse el día del adiós definitivo a Simone, ellos fueron una pareja luso. Hasta en ese campo, Simone, Lucie, Ernestine, Marie, Bertrand, de Beauvoir, y Jean-Paul Sartre, fueron seres diferentes. Ahora que sus amigos de siempre le han dicho adiós, al tiempo que el mundo se turba por una crisis entre Estados Unidos y Libia, es bueno mirar hacia atrás sin ira, y recorrer la historia de esta mujer que se fue el lunes, sin que se hayan hecho públicas las causas de su muerte, que se fue recordando a todos que ella era eso, tan solo eso, ni más ni menos que eso, una mujer. Es muy probable que sea más conocido su nombre que su obra, que se la cite con frecuencia sin haber llegado a abrir ninguno de los libros que componen su obra. Pero es también muy probable que ella, Simone, supo escribir una frase para la historia, que gracias a los medios de comunicación, al boca o oído, ha quedado indeleble en la mente de todos, su famoso, la mujer no nace, se hace. Se ha hecho tan popular como aquel, proletarios del mundo, uníos. Hay algo de similar en ambas frases. Son el principio de dos movimientos revolucionarios que han desencadenado nuevas formas de vida. Si el grito de la unidad proletaria supuso la presencia de las clases trabajadoras, la frase de Simone de Beauvoir, hoy enterrada, es el principio de un nuevo camino para la mujer en el mundo contemporáneo, la aparición real de la revolución feminista. Los amigos, la gente, han dicho adiós, en silencio, sobre todo a una mujer. Después de ella, nada fue igual, nada será igual en relación con la presencia de la mujer en la actividad diaria. Esa puede ser, es, sin duda, su gran herencia. Pero Simone de Beauvoir es muchas cosas más. O dicho de otro modo, no es solo eso. El castor ha muerto. Jean-Paul Sartre la bautizó así. Era, decía él, la mujer necesaria. La mujer necesaria ha muerto a los 78 años, años después que él. Ha muerto un lunes de abril de 1986. Lo ha hecho el día antes que murió otro gran escritor francés. Un maldito, Jean Genet. Eran gentes de una sociedad que luchaba por cambiar el mundo. Ya han muerto cuando el mundo no está por luchar por esos objetivos. Durante el camino de su vida por esta sociedad, ellos intentaron cambiarla. Ahora el mundo parece ir por otros sitios por los donde ellos fueron. Pero es cierto, sobre todo en el caso de Simone de Beauvoir, que mucho de lo que ella dijo es ya patrimonio de todos, por encima de los altibajos de la moda. Simone de Beauvoir nació en el seno de una familia burguesa y fue educada en la tradición cristiana. Fue una alumna excepcional, brillante, pero en cierto modo su vida comienza por una historia de amor. Un amor nacido de una lucha de seres inteligentes que quieren dominar el uno al otro. Ella misma comentaba que cuando encontró a Sart a sus 21 años en los pasillos de la Sorbona, se dio cuenta que estaba ante la primera persona que la dominaba intelectualmente. A partir de ese momento, 1929, no se puede contar la historia sin hablar indistintamente del uno y la otra, o de la una y el otro. Fue al principio una batalla. Simone luchaba entre su educación cristiana y el mundo que Sart le abría. Al fin cedió el nuevo camino y empezó la historia de una pareja. Una pareja fuera de lo común, una pareja radicalmente diferente a otras, independiente hasta el final, incluso cuando la vejez llegó a sus vidas, permanecieron en la teoría de vivir en independencia, de tener domicilios separados y, sin embargo, eran una pareja. Eran la pareja permanente frente a las parejas alternativas que en diferentes momentos de sus vidas cada uno de ellos formaron. Esta historia de amor forma parte del legado de Simone y Jean Paul al resto de los humanos, un poco más corrientes, pero, tras la historia de amor o en la misma historia, hay otros legados, como una implicación en la vida diaria, en la lucha dedicada a cambiar la vida. Primero ligados al Partido Comunista, más tarde en movimientos de bases, luego en posiciones cercanas al maoísmo en los buenos tiempos de la década prodigiosa. Ellos ya no eran jóvenes por entonces, pero evidentemente eran algo así como la vanguardia de aquellos tiempos. Había algo de peregrinación laica cuando se desplazaban las buenas gentes a París a comprar las obras de Jean Paul o de Simone, a intentar verles, conocerles o, simplemente, a acudir a una manifestación donde estuvieran ellos. Fuera de la historia común, esta mujer nacida el 9 de enero de 1908 tiene su vida propia, su historia al margen y no es una historia marginal, una historia cualquiera. Un día el mundo conoció una obra, era 1949. La Segunda Guerra Mundial aún era un recuerdo próximo y así nacía el segundo sexo. Un mundo, una obra clave, algo esencial, escrito por una de las partes de una pareja que se preguntaba con cierta incredulidad aquello de ¿para qué la literatura? El segundo sexo es ya algo más que un libro. Se ha discutido sobre él o se han hecho historias para televisión como esta que sirven para contar una vida que ya no es. El segundo sexo, la condición femenina, el nacimiento de una nación. La feminista. La mitología no ha cambiado porque es una superestructura. La mitología no ha cambiado porque la base económica y política no ha cambiado. Así como el hombre está en el poder y tiene los poderes económico y político, pues se inventa los mitos de la mujer según le parece. Naturalmente, si la situación real de las mujeres cambiase, la mitología caería más o menos. La mujer no ha encontrado aún su verdadera libertad. Simón lo afirmaba en el reportaje película para televisión. Aún sigue habiendo sitio para el segundo plano del segundo sexo, pero las páginas del libro clave, donde se encuentra la frase símbolo mito, está el principio de un sendero largo, un camino de liberación. Y es un trabajo profundo, digno de una primera de la clase, donde se analizan todos los pormenores de todas las facetas de la vida de una mujer. Desde la procreación al aborto, de la explotación a la libertad. El segundo sexo es la obra clave, la obra cumbre se debe decir, pero no es la única obra de Simón. Intentó seguir la senda del existencialismo en filosofía y del teatro, intentando así seguir el camino de Jean Paul. Pero ella fue en la novela donde llegó a obtener el premio Goncourt y sobre todo en la narración de su vida, en el reportaje de su propia existencia, donde Simón se encontró verdaderamente. El castor se fue. Le han dicho adiós esta mañana en un París entre el gris y la primavera. Un París que en cierta manera muere con Simón de Beauvoir y la desaparición casi simultánea del maldito Jean Genet. Pero un París que la recordará siempre. El castor ha hecho el mutis definitivo, pero nos queda la palabra. La voz de una mujer. Había gente que decía que había una esencia de la mujer, algo de místico. No creo en el eterno femenino. Bueno, justamente lo que yo he dicho siempre es que la mujer no nace, se hace. No hay eterno femenino desde el origen. Son roles y eso se ve muy bien cuando se estudia un poco la sociología. Margaret Mead ha dicho que el rol es diferente según los pueblos, que hay lugares donde la mujer realiza trabajos que entre nosotros son considerados como masculinos y que no hay nada de eterno dentro de eso. La verdad, al otro lado de los Pirineos, puede ser otra que aquí. El papel de los hombres y de las mujeres no está determinado de forma absoluta en todas las civilizaciones. Hay grandes cambios. Son grandes cambios.